Antes de que nosotros recibíamos esta venta, pues trabajábamos lo tradicional del barrio de Xochimilco, lo que es mantenería cortinas, colchas, con el estilo que siempre se ha venido trabajando, los colores que siempre se habían venido usando, aunque siempre tratamos de hacer nosotros mejor las cosas, no sobresalíamos tanto y gracias a que nos dieron a conocer la convocatoria nos animamos a hacer nuestro proyecto y fuimos muy afortunados de haberlo recibido. Y pues con el proyecto cambió mucho nuestra forma de trabajar, los materiales con los que ahora trabajamos, que antes no nos atrevíamos a invertir en algo mejor y ahora que lo conocemos pues ya no queremos usar otra cosa, porque es muy diferente. Probamos nuevos colores que tampoco nunca habíamos utilizado, nuevas combinaciones que nunca pensamos que se llevaran dos colores y ahora vemos que se puede jugar con una gran gama de colores, también con calidades de grosores diferentes de hilo y pues pensamos en la línea infantil. Es algo nuevo y que nos nació la idea porque desde que fuimos papás y todas las necesidades que había, pero queríamos que nuestros hijos usaran cosas de algodón, suaves, bonitas y de ahí nos vino la idea de hacer la ropita, las donas, el rebozo fulán, paveritos y por lo que hemos visto, si van a tener una buena aceptación, pues estamos muy agradecidos, nos sentimos muy afortunados y como siempre estamos a sus órdenes, queremos seguir trabajando con la calidad que aprendimos durante todo este año, que aunque ha sido muy pesado, un poquito, ha habido muchas presiones, pero ha valido la pena. Bueno, pues gracias a la Fundación, gracias al Museo Técnico que tanto que nos ha dado, a FONCA y a todos los maestros que nos estuvieron enseñando a Adriana, que ha sido muy perseverante y a veces bastante exigente, pero muchas gracias. Aplausos